Hola, estamos de vuelta. Dicen que las vueltas siempre son complicadas, pero yo la verdad no sé por qué. Vamos a ver. Bueno, igual un poquito sí. Estoy muy contento porque acabo de grabar media hora de material y cuando he ido a revisarlo solo se había grabado un minuto. ¡Bien! Bueno, en fin, no me hagáis caso. Hoy vengo porque estamos ya en octubre. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? De hecho, estamos ya a mediados de octubre. Cuando veáis el vídeo, a lo mejor ya estamos en noviembre, no lo sé. Y como bien sabéis, en octubre existe la iniciativa Leo Autoras Oct, que consiste en leer libros escritos por mujeres. Bueno, como yo soy así de chulo y sobre todo de despistado, ¿qué es lo que he hecho? Pues organizar una lectura conjunta de un libro escrito por Roberto Bolaño, que de mujer creo que tenía lo mismo que yo. Bueno, pido perdón porque en realidad fue un mero despiste. La lectura la propuse hace tiempo y ni me había dado cuenta. Es verdad que últimamente estoy siguiendo bastante poco las iniciativas lectoras. De hecho, Leo Autoras Oct sí que la estaba siguiendo todos los años, pero es que en realidad yo leo autoras durante todo el año. Entonces tampoco tiene mucho sentido para mí dedicarle un mes completo cuando lo estoy haciendo durante todo el año. No obstante, esto no es óbice, no es impedimento para que hoy os traiga 10 autoras que probablemente no conozcáis, pero que deberíais conocer. Primero os voy a hablar de 5 autoras de las cuales ya he leído algún libro y posteriormente de 5 autoras que quiero conocer y quiero descubrir su literatura bastante pronto. Como es habitual en este canal, el orden en el que he organizado este listado de autoras es totalmente anárquico. No tiene ningún tipo de orden lógico, más allá de cuando me iban viniendo a la mente sus nombres. La primera autora nació en Bogotá, en Colombia, en 1978 y se llama Andrea Mejía. De Andrea Mejía leí recientemente su libro de relatos publicado en España por la navaja suiza Quietud. Esto es un libro que me sorprendió por la elevada calidad que tiene cada uno de los cuentos que vamos a encontrar en esta colección. Es un libro donde el título además va perfecto a estos relatos. Esa quietud, esa palabra está bastante bien implementada en cada uno de estos relatos. Lo cual no quiere decir ni mucho menos que sean historias lentas. Cada una tiene su ritmo, pero es verdad que esa quietud vamos a verla de una u otra forma bastante bien implementada. Es un libro donde además la naturaleza está presente siempre, es un personaje más. Y son historias donde la reflexión va a ser parte de la experiencia de lectura. Al terminar cada uno de los cuentos, el lector va a querer reflexionar sobre lo que acaba de leer. Es un libro muy, muy recomendable, de verdad. Y además deciros que Andrea Mejía tiene algún libro más. Tiene otro libro de relatos que se llama La naturaleza seguía propagándose en la oscuridad. Y un par de novelas que son La carretera será un final terrible y Antes de que el mar cierre los caminos. Yo probablemente lea alguna de estas novelas muy prontito. Ya os contaré qué tal la experiencia. La siguiente autora nació en el Estado de México en 1983. Probablemente su nombre os suene porque ella además de escritora tiene su canal literario que es Interior 403. Ella por supuesto es Nora de la Cruz y yo he leído dos libros de Nora. El primer libro que leí fue su última publicación, su última novela que es Te amaba y me chingaste. Es una novela bastante divertida que te hace pasar un muy buen rato, te hace soltar alguna que otra carcajada. Pero que dentro de esa aparente ligereza esconde reflexiones bastante puntillosas y bastante acertadas. El otro libro de Nora que leí, lo he leído recientemente, es un libro de relatos también. Se llama Orillas. Este libro está publicado por la editorial Paraíso Perdido en México y en estas historias, casi todas protagonizadas por adolescentes o gente bastante joven, estas historias sí digamos que son más serias y como ya las estuve leyendo de noche, cada noche leía un relato, para mí fue una experiencia muy bonita. Era como hacer una breve parada en la vida de una persona lectora, pero una parada casi como para meditar, tomarse un tiempo para uno mismo y leer uno de estos cuentos a modo de momento especial en el día. Es un libro que me ha gustado mucho y os hablaré de él en el próximo resumen de lecturas. Nora además, no sé si lo sabéis, si no lo sabéis lo vais a conocer inmediatamente, tiene su proyecto editorial que se llama Igual que el canal, Interior 403. De momento ha publicado dos libros que son For Non Blondes y El Maquets Púrpura y lo que está intentando Nora es hacer accesible al público, a los lectores, una literatura principalmente escrita por mujeres que de otra manera tiene bastante difícil el poder encontrar su público. Así que bravo por Nora. Nora, 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 la escritora... Esto era de otro sitio, ¿no? Con la siguiente autora nos vamos un poquito más al norte, concretamente a Boston. Ella nació en 1981 y se llama Otesa Mosfer. Bueno, de esta autora yo leí su primera novela, si no me equivoco, sí, fue su novela debut. Se llamaba Mi nombre era Eileen. Era un thriller bastante oscuro, bastante psicológico, muy centrado en la psique, en la personalidad del personaje principal, que era Eileen, que vivía con su padre alcohólico y además trabajaba en algo así como un centro penitenciario para menores. Bueno, es un libro que en su momento me gustó muchísimo y siempre he tenido el nombre de esta autora rondando en mi cabeza para leer sus posteriores publicaciones. Tengo otro libro de ella, que como soy así, pues me he olvidado sacarlo, pero no me voy a levantar ahora por él porque está un poquito lejos. Se llama Mi año de descanso y relajación. Es una novela y posteriormente publicó otra novela que se llama La muerte en sus manos y también un libro de relatos titulado Nostalgia de otro mundo. Ahora volvemos a México, concretamente a Hermosillo, a Sonora, donde en 1973 nació la próxima autora de la que os voy a hablar. Su nombre es Silvia Aguilar-Seleni y yo leí de esta autora su novela Basura, que posteriormente fue publicada en España por la editorial Tránsito. Recuerdo esta novela y recuerdo lo mucho que me gustó. Una novela protagonizada por tres mujeres, tres mujeres muy distintas, pero con una voz, cada una de ellas, muy potente. Recuerdo que una de ellas era una niña que vivía en un basurero, otra era una mujer bastante peculiar que regentaba un prostíbulo y, bueno, sus historias se iban anudando, se iban entrelazando poco a poco y creo que es un libro bastante recomendable. Un poquito más tarde, en México, Flor la Marida compró este libro, el libro de Aisha, que actualmente se puede encontrar en España y en otros países porque es parte de la colección Mapa de Lenguas. Y este es un libro con toques autobiográficos donde se nos habla de cómo una persona muy cercana, como puede ser una hermana, se puede convertir en una extraña total y absoluta debido a su enlace con una persona que pertenece a otro mundo, a otra religión, a otra cultura totalmente ajena a la que estaba viviendo. Es un libro que leeré próximamente y que a Flor le gustó mucho. La última autora de estas cinco, de las cinco de las cuales ya he leído algo, se llama Ana Paula Maya y ella nació en Nova Iguazú, en Río de Janeiro, en 1977. Yo leí este libro, Entierre a sus muertos. Es una novela breve que me gustó muchísimo, donde el paisaje, lo externo, son elementos que están al servicio de la composición de los personajes. Es un libro además bastante sensorial, donde se puede percibir ese calor asfixiante que está rondando toda la narración y bueno, me gustó muchísimo. De esta autora quiero leer otros títulos, como por ejemplo De ganados y hombres o Carbón animal. En alguno de ellos, no sé si en los dos, además se repiten personajes que ya aparecen en Entierre a sus muertos. Y vamos ahora con esas autoras de las cuales aún no he leído ningún libro. La primera autora es chilena, si no me equivoco, es de todo este listado la única persona que ya no está entre nosotros, que ya falleció. Ella es Mercedes Valdivieso, nació en Santiago de Chile en 1924. Y quiero leer un libro que ha sido recientemente publicado, al menos aquí en España, por la editorial Firmamento, que ha rescatado su obra La Brecha. Se dice que esta es la obra o una de las obras fundacionales de lo que se puede llamar la literatura feminista latinoamericana. Es una novela que toca temas bastante controvertidos, sobre todo para la época en la que fue publicada, como por ejemplo El aborto. Es un libro que fue bastante alabado en su momento por la crítica especializada, pero a la vez rechazado, repudiado por los círculos conservadores y por el sector eclesiástico. Así que creo que es un libro bastante interesante, que ya tiene una premisa detrás histórica bastante importante y por supuestísimo me apetece mucho descubrir esta obra de Mercedes Valdivieso. Otra autora que quiero descubrir es Juliana Ortiz Ruano. Ella nació en Esmeraldas, en Ecuador, en 1992. Es una pipiola, vamos. Juliana Ortiz es poeta, es bastante reconocida. Creo que tiene una carrera bastante prometedora y recientemente, hace nada, hace unos días, se ha publicado su primera novela que se llama Fiebre de Carnaval. Aquí en España la publica la editorial La Navaja Suiza. Y qué deciros, yo me fío mucho, muchísimo de esta editorial y por supuesto quiero leer este libro, Fiebre de Carnaval, donde se nos va a hablar de familia, de el lugar como un posicionamiento físico, emocional e ideológico, y también por supuesto de música y carnaval. Ya veremos a ver qué nos depara esta obra, esta novela de Juliana Ortiz Ruano. En 1984 nació en Bogotá Catalina Navas, que es la siguiente autora que os traigo en este listado. Es una autora que no sé cómo descubrí hace un tiempo, pero me apunté un par de títulos y lleva ir rondando. Siempre estoy pensando a ver si puedo comprar, a ver si puedo hacerme con alguna de sus novelas principalmente. Conozco dos, una se llama Correr la Tierra y sobre todo la última, que diría que es de la que más se está hablando, que se titula El movimiento en la crisálida. Se dice que es como una vuelta de tuerca sobre lo que es la constitución de las familias, a base de collage que van tomando forma. Supongo que es algo así como una novela fragmentaria, que normalmente es un tipo de libro que me suele gustar bastante, así que tengo bien anotado este El movimiento en la crisálida. Ahora nos vamos a Argentina para hablar de María Negroni, que es una escritora rosarina nacida en 1951. Bueno, Negroni es poeta, ensayista, cronista, novelista... Es una autora ya bastante reconocida y cuenta con una amplia producción literaria. El libro que quiero leer de ella se llama El corazón del daño. Esta es una recomendación de Mariana Trabacio y por lo que me contó es una obra bastante difícil de marcar, que escapa bastante de los géneros. Creo que tiene algo de autoficción, también de testimonio, donde hay una especie de ajuste de cuentas con una madre. Bueno, es un libro del cual tampoco quiero saber más de la cuenta. Esto principalmente lo hago con casi todos los libros, pero tengo muchísimas ganas de leer El corazón del daño, de María Negroni. Y la última autora que traigo en este listado, que puede ser que no conozcáis, pero debéis hacerlo, es Beatriz García Guirado. Ella nació en España, en Barcelona, en 1983. Yo la conocí hace, pues no sé, hará año y medio ya aproximadamente en la presentación aquí en Barcelona del libro de Giovanna Rivero, Tierra fresca de su tumba. Beatriz era la persona que dialogaba aquel día con Giovanna Rivero. Y hace un par de semanas pude asistir a la presentación del libro ya de Beatriz García Guirado, Los pies fríos, en la librería Cervantes de Madrid. Aquí vamos a conocer la historia de un hombre que está en la cárcel, lleva 20 años ya como presidiario por haber cometido un asesinato. Parece ser que vamos a ir atrás en el tiempo para conocer cómo se construye un personaje bastante interesante, por lo que se contó en aquella presentación. Creo que también es un libro difícil de clasificar, que tiene toques metafísicos y paranormales, pero que se me antoja muchísimo. Otro libro de esta autora que se publicó por la editorial Aristas Martínez es La tierra hueca. Bueno, y hasta aquí este vídeo de recomendación de autoras. Por supuesto, espero vuestros comentarios diciéndome si ya conocéis alguna de ellas, si conocéis a todas, si no conocéis a ninguna, cuál os llama más la atención. Y por supuesto, espero también vuestras recomendaciones de esas autoras no tan conocidas que merecen su espacio. Muchas gracias por estar ahí. Iba a decir semana tras semana, pero llevo dos o tres semanas sin publicar vídeo. Así que por estar ahí siempre, un abrazo a todo el mundo y nos vemos en un próximo vídeo que será muy, muy pronto. Chao.